En Tonalá, el día de ayer 22 de septiembre a través de un conocido programa radiofónico, expresaron su malestar en torno a los filtros sanitarios instalados por el ayuntamiento que preside Manuel Narcia Coutinho, esto luego de que una vecina tonalteca se diera cuenta de que el jabón era pura agua y que no se estaba exigiendo el uso de cubrebocas. La Fiscalía del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Guillermo N. por el delito de violación en agravio de una menor de edad en la Ciudad de los Vientos. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. En Pijijiapan, un artesano discapacitado denunció a la directora del DIF municipal de colgarse medallas de apoyo los cuales nunca llegan a los beneficiarios, siendo él uno de los afectados, indicando que la funcionaria solo busca tomarse la foto para poder contender en las próximas elecciones presidenciales. Al participar en la junta encabezada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, con mandatarios de distintas entidades, el jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, afirmó su voluntad de colaborar con la Federación en la implementación de estrategias, así como propuestas en beneficio de las y los mexicanos.